Muy buenas sean bienvenidos al canal y el día de hoy les voy a contar mis experiencias con orugas Así es, yo también así como he criado hormigas, he criado bastantes otros animalitos, entre ellos pues han sido orugas Bueno, la primera oruga que encontré, pues digámoslo así, era muy bonita y era roja Y me llamó la atención principalmente por su color, que era rojo Entonces como yo ya había investigado un poquitín de ellas y yo sabía que las orugas cuando ya están súper llenitas Y ya andan de un lado para otro, están buscando una zona oscura donde puedan hacer su capullo Bueno, no zona oscura, sino están buscando una buena zona donde hacer su capullo Entonces yo les ofrecí una zonita oscura a la primera oruga Y después de casi, esta sí me duró mucho, después de casi seis meses nació esto Esto es una mariposa bebé o simplemente la oruga pasando a una nueva etapa de su vida Y realmente es muy bonita Como podrán ver tiene las alas algo pues que parece como si se le fueran a romper en cualquier momento Esto es porque la mariposa tiene que iniciar a bombear sangre hacia sus alas Para que poco a poco inicien a tomar forma y a ir agarrando como cierta, ¿cómo llamarlo? ¿Dureza? ¿se podría decir? Bueno, el punto es que ahí una vez que ya la mariposa ha hecho esto Pues ya sus alas quedan totalmente funcionales Y a partir de ahí tiene una vida en la que va a buscar aparearse Esta pequeña, no tengo realmente fotos de ella en buena calidad Porque ya tiene bastante que la crie Pero aún así es hermosa Es una mariposa muy bonita Y pues no sé, yo me puse muy contento cuando la tuve Porque es de esas experiencias que rara vez vas a tener en tu vida Y sin duda es algo bonito, tendrá una mariposa bebé en tu mano Bueno, voy a colocar en el video las fotos que yo tengo No sé si las encontraré o no Posiblemente sí Pero por aquí van a aparecer en algún momento Ya eso yo en la edición lo pondré Y pues bueno Bueno, pero no sin antes mostrar esto Miren como ahí inicia a utilizar levemente sus alas Aún no le sirven para volar Porque aún no he bombeado la suficiente sangre Bueno, en los insectos no hay sangre Tiene otro nombre Pero ahora no lo recuerdo Ya igual y lo pongo en un texto aquí sobre el video Porque realmente no lo recuerdo El punto es que esta mariposa pone pues Inicia a bombear sangre Y pues ya, se hace su ala como se inicia a expandir Bueno, ahí ya mostré la primer foto de la oruga Ahí estaba haciendo, como que se quedó pegada Y a partir de ahí pues inicia a hacer su capullito Esto para mí pues fue bonito de ver Ya que, pues no lo sé Este, en el momento era mi primera oruga Entonces yo estaba muy contento Estaba, pues feliz, estaba feliz La vi y cuando vi que inicia a hacer su capullo Pensé, lo logré Y pues bueno Esta fue la primer mariposa que tuve Y luego la liberé Ahora pasemos a la siguiente Esta oruga de aquí Está muy bonita Y como verán a mí no me dan asco los insectos Hay gente que sí le dan asco Pero a mí no Yo si encuentro hasta una araña Dejo que camine sobre mí Bueno Aquí tenemos esta oruguita Que pasando casi tres meses Pues dejó su capullo O sea, hizo un capullo también en una zona Que yo le ofrecí Y lo dejó ¿Qué pasó después de que dejó su capullo? Pues bueno Pasó algo increíble De verdad Con esta mariposa Yo me quedé impactado realmente O sea, sorprendido Porque No, de verdad Es que estoy muy contento Este No sé Si ustedes ya lo estarán viendo ahí Al fondo Pero Como verán No fue Una mariposa Lo que emergió Pues De esto Realmente no fue una mariposa Lo que emergió de aquí Fue algo más ¿Y qué es? Es algo más Bueno Antes de mostrárselos Quiero mostrarles esto Que también es algo que a mí me dio mucho asco Y fue que por accidente Derramé un poquito de un juguito Que tenía El capullito Y sí Es asqueroso Miren Ahí Muestro el capullito Un poquito más de cerca Y En ese líquido Pues es donde Nuestro Bichito Voy a llamarle así Porque no quiero darles spoilers Estaba viviendo Bueno Así es Nació esto Una No sé si es una palomilla O una polilla Realmente de esto sí Que no sé prácticamente nada Después investigaré Y a lo mejor Y criaré alguna otra Pero vean Es una Polilla Y realmente es hermosa Con esto sí me quedé impactado Porque lo primero que pensé fue ¿Y esto? ¿Y ¿De dónde salió esto? ¿O qué es? Ya después Investigando un poquito Que esto también podía salir de una ruga Pues yo Decidí Liberarla Así como liberé a la mariposa Liberé a esta Pequeña polilla Llamemos la polilla Por ahora Entonces La liberé Y bueno La ayudé a planear Porque Ella Pues no sabía mucho O sea Era como difícil Entonces Lo primero que hice Fue pues tomarla Así como tomé a la mariposa Tomé a la polilla O palomilla No sé qué sea Una vez que ya Logré Subirla A mi dedo Por cierto Ahora que estoy viendo el video Creo que eso es popó O no sé qué sea Pero bueno La decidí tomar En mi dedo Y bueno Yo la ayudé a irse Y de aquí Ya no diré nada Porque esos videos Pues sí que los comenté O sea No con Una voz tan Energética Como lo estoy haciendo ahora Ya que pues Era como las Ocho de la mañana Y entonces pues Claramente No No Yo me acababa De despertar realmente Entonces bueno Los dejo Y vean Pues Lo que Acabé haciendo Estoy muy emocionado Porque pasaron los días Finalmente Y vean Ya pues ahí se manchó Porque Pues las cagué al abrirlo Encima de mi cama Pero vean Eso es un Capullo Y voy a intentar Enfocar lo que está Hasta allá Ah no puedo No puedo enfocarlo Nació por fin Mi pequeña Pero no es una mariposa Es una Pues parece una Como Polilla Creo que se les llama Vean ahí Miren De esta cosa nació Y La verdad Si se ve un poquito Pues asquerosa Pero Pues Ni modo Así son los insectos Miren Es muy bonita Y No solo bonita Sino que es gigante ¿Cómo creen que reaccione Hacia Mí? ¿Creen que Vuele? ¿Qué creen que sienta? Ah men Qué bonito es criar Pues Todos Los animales Bueno Como ya creció Y pues ya Este Ya cuide De ella Lo que pude cuidar Pues ya La voy a liberar Ah si estaba algo Grande su zona Y pues a ver Muy pequeña Súbete Vente Bien Ya Eres libre Si no se va En 10 segundos Me la quedo Ah ya va a volar Bueno pues ya Solo a esperar A que vuele ¿Por qué no la enfoca? A ver A ver Ok ya va a volar Ya está planeando Entonces Pues ya Cuando ella Vuelve Sí sé que ya pasaron Los 10 segundos Pero No sé Pues a ver Qué hace Está muy bonita ¿Verdad? A ver Vean esta Cosa Que era una Oruga Y ahorita Pues es esto A ver Yo leí que Esto le servía Como para Iniciar a planear Es muy bonita Es ideal A ver Voy a intentar Como poner Otra perspectiva Ah ya se fue Ay qué bonito Bueno Pues Nos despedimos De esta pequeña ¿Verdad? 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 ¿Verdad?